¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, como sabemos el documental acerca de Fernando Alonso va a tener una segunda temporada y bueno, como sabemos la plataforma de entretenimiento Amazon Prime Video confirmó que va a acompañar al automovilista asturiano en su regreso de la ciudad. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, días antes de que se estrene a nivel mundial el documental o mejor dicho la docu-serie sobre la vida del asturiano Fernando Alonso se confirmó que habrá una segunda temporada. Si la primera temporada tuvo el objetivo de acompañar al español en sus últimos días en la Fórmula 1 y los saltos de categoría entre el Mundial de Resistencia, la Indianapolis 500 y el Dakar. Esta segunda temporada se va a centrar en el retorno del doble campeón mundial asturiano a la Fórmula 1 que se va a producir el próximo año, es decir, 2021. Bueno, con cuatro capítulos ya acordados se centrarán los retos que el piloto asturiano está afrontando para regresar en las máximas condiciones a la máxima competición del automovilismo mundial. Si bien esto tendrá lugar para el siguiente año 2021, las esperanzas se encuentran especialmente para el año 2022 cuando entre en vigor un nuevo reglamento técnico con el que Renault, o quiero decir Alpine, ya que Renault tendrá ese nombre para el próximo año de la Fórmula 1, va a tratar de dar un salto adelante, bueno, y esto fue lo que dijo el protagonista, el mismísimo asturiano. Bueno, en la primera temporada se va a poder ver el sacrificio y la exigencia que supone participar en las competiciones más destacadas del automovilismo a nivel mundial, pero la segunda será, aún si cabe, más emocionante con el regreso a la Fórmula 1, bueno. Bueno, y esto fue lo que dijo Ricardo Carbonero, la confirmación del esperado regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 es un acontecimiento tan importante para la comunidad deportiva mundial y para sus seguidores que hemos querido mostrar una mirada detrás de las cámaras al camino de vuelta del piloto confirmando una emocionante segunda temporada. Bueno, la segunda temporada de Fernando mostrará la preparación del piloto y su regreso a las pistas y estamos encantados de poder comunicarlo unas semanas antes del estreno de la primera temporada, que estamos seguros que será un gran éxito entre los miembros Prime de todo el mundo. Bueno, la primera temporada de esta esperada serie documental se va a estrenar el próximo día viernes 25 de septiembre y va a estar disponible para cada cliente de Amazon Prime Video el servicio de video por suscripción de Amazon que se puede acceder gratuitamente si alguien ya es cliente de Amazon Prime. Bueno, yo no soy cliente de esto, pero debe ser muy caro, debe ser muy caro suscribirse a esto, aunque yo no sé si será con precio o será gratis. Pero bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.